Atención, faltan 10 segundos, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, segundo. Bienvenidos. Bienvenidos. Bienvenidos a la evolución. Bien, bien, bienvenidos a la evolución. Bien, bien, bienvenidos a la evolución. Buena música. Buena música. Sonar juvenil. Iberno, sintiéndonos, pensándonos, seguimos sobriendo. Iberno, sé que nadie nos vea, disfrutándonos. ¡Iberno, el voz! Excelente gente Excelente gente Excelente gente Excelente gente Para iniciar la diversión Zona Juvenil Excelente gente Excelente gente